¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la doña una campanita! ¡Pícale a la campanita para que te llegue la notificación a tu correo electrónico cada vez que yo suba un video! Y ahora contigo te voy a traer un maquillaje para mí un poquito especial Porque lo voy a hacer con esta preciosura de paleta que es la de Sultry de Anastasia Beverly Hills Yo la conseguí en el especial que hubo esta semana del día 7 de noviembre al día 11 Que fue el día de los veteranos con el 20% de descuento Solamente pagué $36 por ella y pues ya está bien reseñada yo sé Pero pues yo no me podía quedar con mis ganas Y así es como se mira la paleta Cuando la destapamos viene exactamente igual que la cajita con glitter En la parte de atrás la cajita trae los colores En la parte de acá solamente trae su sellito Cuando la abrimos tiene su papelito de acetato que lo voy a remover En esta parte aquí tiene un espejo Trae su pincel o su brochita para poder aplicar y difuminar Y así vienen los colores Es una paleta demasiado completa como para el tiempo de navidad Invierno No la miro como de otoño No trae colores otoñales Pero la verdad se me hizo bien interesante los colores Y voy a hacer un maquillaje ahumado A ver como me sale Y voy a comenzar utilizando mi brochita esponjada Y voy como en mi primer tono de transición Voy a utilizar el color que se llama Blum Es un naranjita Voy a aplicarlo Recordemos que las paletas de Anastasia tienen mucha mucha caída Pero la pigmentación es buenísima Comienzo en el hueso de mi ceja La verdad estoy quedando un poquito sorprendida con esta paleta No está siendo tan polvosa como las otras tiradas que han hecho Este color aunque yo lo haga así no tiene nada de polvosidad No tira, no tiene caída, no está tan suelta Tiene un poquito más, más compacta Y la verdad eso me agradó de la paleta Es mi primera impresión verdad En la paleta Y la verdad está muy, muy bonita Y así que van a decir Vas a hacer un maquillaje ahumado Y estás poniendo un color muy, muy vivo arriba Solamente recuerden que lo quiero agarrar como lienzo Para tomar mi transición a los colores oscuros Pero también quiero que se mide como un poquito fresco el maquillaje Ok Ya que tengo difuminada mi transición Cambio de brochita voy a estar utilizando esta Y voy con el color que se llama Trin Que es este Es como un color arena Este si está polvoso O sea mira la diferencia Te los voy a mostrar Para que miren luego, luego Toda la caída que va a tener esa sombra Entonces este lo voy a estar aplicando Aquí donde se hunde mi ojo En esa parte de ahí que es la cuenca Lo voy a estar aplicando Vengo y tomo el producto que tuvo caída Y lo aplico para que no tenga caída En mi base de maquillaje Voy a hacer un poquito de acercamiento a mi ojo Para que miren como se difuminó Y que color fue el que pigmentó Se mira totalmente en el ojo Muy, muy diferente a como está en la paleta Voy a hacer el acercamiento Para que se den cuenta Se mira como un color grisoso Como un color humo Y en la paleta se mira otro tipo de color Como un cafecito Así como cobre, no sé Qué diferente, ¿no? Cómo los colores pigmentan diferente en la piel Como están ahí Cuando vengo a difuminar en esta parte de la cuenca Aplico el color donde se hunde mi ojo Vuelvo a tomar color Vuelvo a aplicar y comienzo a difuminar Derecha, izquierda, ya sabes Quiero intensificar el color Voy a cambiar el color Y voy a ir con el color que se llama Ceo Que es este que está en esta parte de aquí Que es un gris Lo voy a estar ocupando esta brochita Que es para aplicar color También ese color está siendo demasiado polvoso Tiene demasiada, demasiada caída Y este lo voy a venir depositando En esta parte de aquí En la orillita de mi cuenca del ojo En la pura orillita De la parte de afuera De la parte exterior Ya que aplique ese color Voy a estar cambiando al color negro Que es el color Noil Que algunas de las paletas de Anastasia Lo traen Entonces me supongo que Es exactamente igual que las otras Me voy a ir con cuidado Porque si es un color negro Muy muy intenso Y tiene caída Entonces yo ya traigo preparado Mi rostro de la parte de abajo No quiero mancharlo Y este color lo voy a estar aplicando Sobre todo mi párpado móvil Pero no voy a poner nada Nada de color negro Como un crayón Para que pigmente bien Eso no lo voy a hacer Solamente voy a ir a toquecitos Porque tampoco lo quiero tan ahumado O tan de noche Tuve que poner un poquito De polvo traslucido En la parte de abajo Porque estaba teniendo Demasiada caída Y pues yo ya traigo Mi rostro trabajado O ya tengo la base de maquillaje Y yo obviamente No quería que se me arruine tanto Puedo corregir Pero si puedo evitarlo Hay que evitarlo Sigo aplicando color Solo aplicando color Sin difuminar No difuminan todavía Este Voy a estar Aplicándolo Y Solo a toquecitos Ok No lo batan Porque entonces El color se les va A opacar Y lo queremos Negro, negro intenso Voy a regresar A mi brochita De aplicar El segundo color De la transición Pero en lugar de aplicar El color que se llama Tim Voy a ocupar El color que se llama Ceo Que es este gris Que está en esta parte de aquí Voy a comenzar A difuminar Los dos colores Entre el negro Y ese Dar cuenta Este ojo ya tiene Pestaña postiza Tengo delineador Y tengo un color gris Que le puse encima Voy a estar colocando El color que se llama Cibron Que es este color Gris dorado Que está en esta parte De aquí Que se mira así Lo voy a estar aplicando Sobre el color negro Con mi dedo No necesitas tener Una brochita Para aplicarlo Solo con tu color Con tu dedo Porque como es una sombra Con glitter Le va a dar Solo la pigmentación Necesaria Ya que tengo La pigmentación Del color negro Junto con el dorado Hace una combinación Perfecta para noche Entonces voy a ir A delinear mi ojo Para hacer Mi marco A mis pestañas Postizas Voy a estar utilizando Estas pestañas postizas Que son de una tienda Económica Que las encontré En alispress Voy a estar aplicando La pestaña postiza Como siempre Mirando hacia la parte De abajo Luego de la parte De afuera Voy a estar agarrando Esta brochita Que es de punta De lápiz Voy a estar Combinando tres colores Primero voy a tomar El color que se llama Chin De sus voy a tomar El color que se llama Silt Y eso voy a tomar El color que se llama Blom Voy a estar combinándolos Primero voy a aplicar El color que se llama Tink Lo voy a estar aplicando En las pestañitas Debajo de mis ojos Voy a hacer Como un tipo Degrade Igual como lo hice En la parte de arriba Pero voy a empezar Del último Al primero Después de ahí Vengo y tomo El color que se llama Silt Que es como Un gris Un gris humo Muy muy bonito Y por último Pongo el color Que se llama Blom Con la misma brochita Vienes Tomas color Y lo aplicas En tus pestañitas De la parte de abajo Y comienzas a Divuminar los tres colores Para que se mire Como el degradado De la parte de arriba Voy a estar poniendo Máscara de pestañas En mis pestañitas De la parte de abajo Para que se miren Mis ojos Como que un poquito Más llamativos Pongo la máscara Y vuelvo con ustedes Voy a estar poniendo Este labial De Huda Que se llama Venus Es como Un color nude Porque ya tengo Los ojos Demasiado cargados Aún no termino Los ojos Estoy esperando Que seque un poquito Mi fijador de maquillaje Ahora yo por último Voy a estar poniendo El color que se llama Pearl Que es un color perla Que es este Lo voy a aplicar En mi lagrimal En esta parte de aquí Para iluminar Mis ojos O la mirada Y también lo voy a estar Llevando A El arco Al hueso Perdón De la ceja Voy a iluminar El huesito De mi ceja Para que mi maquillaje Se mire Más Más limpiecito Estos colores Son muy Muy bonitos La verdad Me super encantaron Y voy a poner Un poquito Más de glow Voy a estar poniendo Este de Milani Que de verdad Me encanta bastante El iluminador De Milani Con una brochita De estas de abanico No te olvides De suscribirte A mi canal Si no lo has hecho Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Reseñas O compras Hay veces que Hago compras O colaboraciones También te quiero Invitar A que vayas a visitar Mis enlaces A mis redes sociales Estar en la parte De abajo También te quiero decir Que si no te has suscrito Lo hagas En la parte de abajo De un reportaje Que si suscríbete A la campanita Te invito a que te suscribas A mi canal No te olvides De el círculo Que aparece aquí Es para mi canal Código de descuento En mi cuenta En mi cuenta De Instagram Y en mi página De Facebook Por si no sabes Hubo un código De descuento Ahí yo les subo Los códigos Cuando me llegan A mi Y pues nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!